Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando del ácido ferúlico. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Bueno, y como pudieron ver, hace unas semanas atrás estuvimos aquí hablando en el canal acerca de lo que era el ácido salicílico, el retinol, el ácido alurónico, en fin, diferentes ácidos que encontramos tanto en alimentos como en nuestros productos de cuidado facial. De todas formas, en la cajita de información yo les voy a dejar la reproducción, o bueno, los links de todos estos videos por si están interesados en alguno de ellos. La verdad es que paré un poco para no saturarlos y dejarlos descansar con el tema de los ácidos, pero en el día de hoy vamos a volver, y como ya les dije al principio, vamos a volver con el ácido ferúlico. Este es un ácido que forma parte de las paredes celulares de las plantas, y este lo que tiene son propiedades antioxidantes, y por supuesto, todo lo que sea antioxidante es bastante interesante para nuestra piel. Y por supuesto, el mayor beneficio que obtenemos de este ácido es que este ácido lo que va a hacer es ayudar a contrarrestar los estragos o los efectos del sol en nuestra piel. Este ácido podemos encontrarlo tanto en sérum como en cremas, incluso en peelings. Una de las acciones que tiene es bloquear el daño solar. Desde la aplicación, actúa reforzando lo que es la barrera natural de la piel, y creando barreras adicionales, con lo cual permite una exposición más extensa de la dermis a los rayos solares. Como antioxidante, ayuda a que nuestra piel tenga lo necesario para que dure más tiempo sin degradarse. Es decir, que lo que ayuda es a que nuestra piel se mantenga durante mucho más tiempo lo sana. Y como el ácido también, como ya les dije anteriormente, bloquea lo que es la acción del sol en nuestra piel, pues esto evita también que la misma se decida. También se considera que este ácido es un gran aliado porque lo que va a ayudar o a incentivar la producción de colágeno y el ácido en nuestra piel, mi amor, y eso es lo que nosotras necesitamos para que esta piel se mantenga lo sana durante muchísimo tiempo. Ayuda a combatir las arrugas y, por supuesto, las manchas que ya teníamos en nuestra piel antes de empezar a usar el ácido, pues también ayuda a disminuirlas y a combatirlas fuertemente. Y, señores, buscando por internet me enteré de algo que realmente no sabía y era que este ácido, el ácido ferúlico, en conjunto con lo que es la vitamina C y la vitamina E, que, bueno, ya todos sabemos cuáles son los beneficios que nos aportan lo que es la vitamina C y la vitamina E en nuestra piel, que también son antioxidantes, le dan luminosidad, ayudan a las pieles opacas, también ayudan con lo que son la hidratación, las manchitas en la piel, etc. Este aspecto que a veces agarra la piel, que es tipo, o sea, que se ve como cenizo, que no se ve hidratado, que la verdad es que la piel se ve como muy, muy triste, muy, muy apagada. Pues estos tres productos en conjunto son un potente aliado, señores, para nuestras pieles, porque la va a hidratar, le va a dar luminosidad, por supuesto, le va a aportar todos los nutrientes que tienen los tres productos, van a ayudar a nuestra piel. Así que tomen ese dato, ¿verdad? Porque yo tampoco lo sabía. Tomen ese dato y ese tips para, a la hora de crear lo que son las rutinas de cuidado de sus pieles, o bueno, de nuestra piel. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que quise hacerlo cortito, preciso y conciso para no enredarlos y para que me entiendan bien. También yo espero haberme explicado bien. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó. Déjenme en la cajita de los comentarios si hay algún tema del que quieren que hable. Recuerden también, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Manitas arriba, por supuesto, si les gustó. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe, también está la campanita. Señores, quería decirles, bueno, ya que estoy hablando de esto, se los quería decir. Revisen sus suscripciones, porque YouTube últimamente ha estado un poco loco. Entonces, revisen si están suscritos al canal y si no están, denle al botoncito rojo y también a la campanita que está al lado. Es importante porque cuando yo subo videos, YouTube, si usted tiene esa campanita activada, le va a notificar, hay videos nuevos. Últimamente YouTube está un poco loco y sé que ha anulado algunas suscripciones. Así que por favor, revisen eso para que no se sigan o no se pierdan ninguno de los videos. Y usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.